Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo bloquear números desconcidos en Motorola Moto G52. Por eso abrimos la aplicación teléfono y luego pulsamos aquí arriba a la derecha y pulsamos ajustes y de aquí elegimos la opción números bloqueados y bueno aquí podemos activar el bloqueo y desde aquí podemos también desactivarlo. ¡Muchas gracias por ver el vídeo! Te invito a comentar ahí abajo o suscribirte al canal. ¡Hasta luego!